Bueno, la reacción de los vecinos es de mucha indignación y de mucho enojo de los vecinos y de las vecinas. Casualmente ayer hablaba con una vecina que vive en un barrio humilde, el barrio Areldes, un barrio que está al costado del río, que algunas veces hasta tiene dificultades por la crecida del propio río, que es una mamá soltera de dos nenas que vive sola en un rancho, tiene un plan social, trabaja cuatro horas diariamente en un programa de saneamiento ambiental, que casualmente intenta, con las pocas herramientas que se tiene, de luchar contra el dengue, porque el Estado ni provincial ni local hace nada, y el Libertador, hay un problema muy grave del dengue también. Esa mamá me decía que cobraba 78 mil pesos de plan social. Perdón, Enrique, ¿cuánto cobraba de plan social? 78 mil pesos cobra mensualmente, trabaja todos los días, cuatro horas, en un programa de saneamiento ambiental. Sí. Esa señora, esa mamá de dos hijos, me decía que si pagaba la boleta de luz, se quedaba solamente con dos mil pesos, porque le llegaron 76 mil pesos en la boleta de luz. No es la única, no es el único caso, creo que la semana pasada hablamos, y te contaba de un comerciante, que no es el único caso en fraile pintado, que tenía que pensar en si cerraba el negocio o no, porque había pasado de pagar 150 mil a 350 mil en la luz. Por lo tanto, no solamente hay movilización en Libertador, también hay concentraciones hoy en fraile pintado. También hubo ayer en San Pedro, donde, por ejemplo, una señora pensionada, no me acuerdo de este momento, creo que el barrio Ejército de los Andes, creo, no recuerdo bien el barrio, me decía que cobra la mínima, por supuesto, tenía que pagar 83 mil pesos de luz. Es decir, esa es la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy con respecto al tarifazo de la luz. En San Salvador también se ha reclamado, y la SUCEPU plantea que es un problema nacional, cuando la SUCEPU es la que autoriza este aumento tarifario, y lo peor de todo, Andrés, es que este aumento tarifario es el primero de varios aumentos que vamos a recibir, porque en el mes de mayo vamos a recibir un nuevo cuadro tarifario que van a acordar su SUCEPU y EGESA, que vamos a estar pagando en junio y julio, y vamos a estar pagando un nuevo aumento de tarifas. Yo quiero alertar a la población que este no es el único aumento que vamos a sufrir, y el problema es que estamos sufriendo aumentos despiadados en la tarifa de la luz, aumentos despiadados en la tarifa del gas, que mucha gente está sufriendo el aumento de la garrafa, porque hay muchos barrios que no tienen la natural, y entonces estamos en una situación donde evidentemente o se come o se tiene luz, y eso no se puede vivir así cuando estamos hablando de un servicio público esencial para la vida, que es parte de las necesidades básicas. Entonces, la indignación que hay en el pueblo, no solamente del interior, del ramal, del libertador, sino de toda la provincia, por la situación que se está viviendo, me parece que el gobierno si no toma nota y no toma medidas, como por ejemplo el congelamiento de la tarifa, el retrotraer la tarifa al mes de enero, la suspensión de los cortes, cosas que han hecho otras provincias, podemos dar el caso de Salta, que ha hecho esto, que ha impedido los cortes, o el caso de La Rioja, donde el gobernador Quintela suspendió los tarifazos, y suspendió los cortes de luz, digamos, la suspensión del servicio. Por lo tanto, se puede hacer, existe la jurisprudencia, y solamente es la voluntad política del gobierno de Sadir Morales, y la voluntad política de una Susepu, que parece más, no un ente controlador, sino un ente que ayuda a EGESA a no invertir y a seguir cobrando los tarifazos. Y por otro lado, suponiendo que el problema fuera de que se le bajaron los subsidios nacionales, que es probable que sea así, o que es así, que en todo caso, cuando debería haber audiencia pública, EGESA debería mostrar los costos de su empresa, que nos muestre los costos, que muestre cuánto sale, digamos, cuánto es el costo para que la luz llegue a los domicilios, a los comercios, y a partir de ahí se discuta cuál es su tasa de ganancia, porque la tasa de ganancia a cualquier empresa normal, de cualquier país normal del mundo, de los países que son modelos para la casta económica y política de Jujuy y de la Argentina, y me refiero a la casta del PJ, de USR local, y a la casta de la libertad avanza a nivel nacional, como Norteamérica o los países europeos, la tasa de ganancia de una empresa de servicios públicos no excede del 8%, y aquí en Jujuy sabemos, por los convenios, por los contratos, por muchas de las audiencias públicas, que muchas veces las tasas de ganancia exceden el 20% y hasta el 40% de su tasa de ganancia. Ahora, profesor, nosotros lo escuchamos atentamente, y la verdad es que vemos que el pueblo, los vecinos, todos se movilizan, en algunas localidades se consigue algún gesto para que se llegue a sancionar en los consejos del liberante, alguna expresión para que en legislatura se pueda tomar o la provincia pueda revertir la situación, pero lo que no vemos es otro gesto de la política a través de los intendentes. En otros momentos trabajaban a través del foro, había, bueno, algunos distintos nucleamientos donde se unían para gestionar a favor de cada una de sus localidades. Hay un silencio tremendo en ese aspecto, y están viendo las complicaciones que ha generado y que va a seguir generando aumentos como los que ya se han anunciado, no solamente este que, bueno, ya hemos analizado repetidas veces que este es pura responsabilidad de su CEPU, pero al margen de eso no hay ningún gesto de los intendentes ni tampoco de ningún legislador del interior de la provincia que pueda llegar a presentar un proyecto porque la legislatura también puede retrotraer estos aumentos. Claro, exactamente. Hay una complicidad generalizada por parte de los intendentes y de la legislatura, de todos los legisladores de la legislatura de la provincia de Jujuy y del gobierno provincial con estas empresas privatizadas porque, por ejemplo, en Libertador le generamos a través del Frente Amplio una ordenanza planteando que es necesario que la legislatura se trate casualmente que se retrotraiga la tarifa, que se suspenda los cortes de servicio y que sea una audiencia pública donde se demuestren los costos de la empresa. Lo mismo se ha planteado en Fraile Pintado, lo mismo se ha planteado en Caemansito, lo mismo se ha planteado en San Pedro, en San Salvador se ha planteado a la SUCEPU esta misma situación y sin embargo, como bien tú dices, de parte de los intendentes, de parte del poder legislativo de la provincia que tiene la facultad para hacerlo y de parte del ejecutivo provincial que también tiene la facultad para hacerlo, hay una absoluta complicidad y un absoluto silencio en favor de las empresas privatizadas en este caso de GESA y en detrimento de la población de Jujuy. Buenas tardes, profesor. Otra cosa que a nosotros nos sorprende muchísimo cuando hablamos con los vecinos nos dicen estamos en una situación donde hay que ver si se paga la luz o comemos. Es muy grave. Y el silencio de la clase política es esto. O sea, no entendemos en qué están, están en la chiquita, no podemos comprender todavía la situación. Y la SUCEPU mira para el costado cuando la función principal es defenderlo a los usuarios. Sí, sí, es así, pero no creo que estén en la chiquita, yo creo que están en los negocios. La casta política de Jujuy está en los negocios. Y me refiero a la casta política, me refiero a la UCR, al gobierno provincial y a sus legisladores, al PJ y a sus legisladores. Están más preocupados en aumentarse los salarios y la libertad avanza y el PJ los sueldos de los ordenadores, en acomodar familiares. Están más preocupados en mantener los negocios de los hoteles, del tabaco, de los diarios. Claro. Y no están preocupados, o de la salud, y no están preocupados por lo que pasa al pueblo Jujuy. Pero, Fe, en algunas localidades, cuando hablábamos con los vecinos, dicen que en el caso de que corten el suministro iban a cortar la ruta, perdón, por ejemplo, en el tal área. Y hay otras localidades que decían que iban a tomar esas medidas extremas. Allí en Libertador, ¿qué dice el ciudadano de allí? Y en Libertador hay distintas opiniones. Una opinión es esa, la otra opinión es impedir los cortes. En los distintos barrios se ven distintas situaciones. La verdad que, por eso digo, esta situación está llevando a una confrontación social indeseada, porque ¿quién puede desear que la población tenga que optar por tomar medidas extremas cuando tiene que tener luz o comer? Digamos, la verdad que nos están llevando a una situación horrible. Lo que les decía, los casos que les comentaba testigos, digamos, de algunas localidades, expresan eso, que la gente está, o tiene que decidir entre comer o pagar la luz.